¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les queremos enseñar a preparar arroz para sushi, para que puedan preparar cualquier variación de este plico platillo. Realmente no les puedo decir que sea fácil, pero tampoco es cosa de otro mundo. Así que vamos siguiendo paso a paso cómo realizar este arroz. Como primer paso tenemos este arroz de sushi. Es un arroz que he conocido como glutinoso, se le llama normalmente, porque tiene tres veces más cantidad de almidón que un arroz normal. No pueden, hay variedad de grano corto y grano largo, esto es de grano corto. Como primer paso les recomiendo que lo midan. ¿Con qué lo van a medir? Con lo que ustedes gusten pueden usar la medida. Va a llevar la misma cantidad en volumen de agua que de arroz. Es importante siempre que lo que vayan a preparar tengan una razón de medida. Lo que ustedes quieran, pero esa misma base sea para medir el agua en un futuro. Miren, ahorita vamos a preparar unas dos casas, siempre al ras, que nuestra medida sea perfecta. Y con eso. Y ya lo medimos, ahora lo que vamos a hacer es clavarlo. Lo botamos aquí directo al chorro del agua para quitarle ese exceso de almidón. Normalmente el almidón es lo que le hace a cualidad glutinosa de que pegue el arroz. Y dirán, ¿por qué entonces se lo retiramos? Es necesario retirarle el exceso para que nuestro arroz no se haga una masa y quede bien uniforme. Claro que va a pegar, pero queremos que el grano quede entero y bonito. Miren, simplemente lo vamos a lavar varias veces con cuidado para no dañar nuestro grano de arroz. Y lo vamos a lavar y escurrir las veces que sean necesarias hasta que nuestra agua salga completamente transparente. Ya lavamos nuestro arroz, ahora simplemente lo vamos a dejar remojando una hora. Esto les va a ayudar a que el grano de arroz se blanquee, quede más bonito y crezca, ¿no? Miren, ya lo tenemos remojando por una hora. Y ahora simplemente lo escurrimos bien, que quede bien escurrido de toda el agua. Y miren cómo se puso blanco, brilloso y creció el arroz, ¿no? Esto nos va a ayudar a tener un arroz más bonito. Ahora lo vamos a poner a cocer. Listo, vamos a poner a cocer este arroz. Les recomiendo que hagan una olla de doble fondo, fondo grueso como esta, para que se coja bien su arroz. Miren, si tiene una arrocera, ya le hicieron, esas son automáticas, pero queremos enseñar de la manera casera y que todo mundo pueda hacerlo en su casa. Así que recomiendo una olla como esta. Pueden poner. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar el agua. Recuerden que le pusimos dos tazas de arroz, pues exactamente la misma cantidad de agua es lo que vamos a requerir. Un arroz. Emparejamos bien este arroz, que se coja bien. Y vamos a ponerlo a fuego alto durante unos 10 minutos, 12, aproximadamente, entre 10 o 12 minutos, dependiendo de su cacerola. Va a ser muy fácil, vamos a esperar a que hierva y el solito nos va a decir, yo les recomiendo que usen una tapadera como estas transparentes, para que ustedes puedan observar y ver cómo avanza el desarrollo del cocimiento de nuestro arroz. Más tarde. Miren, aquí ya pasaron 10 minutos y lo que vamos a hacer es el siguiente paso a nuestra cocción. A lo mejor no se ve, no sé qué tanto se pueda ver en la cámara, pero ya les digo que con esta tapa de cristal, una vez que el agua se haya consumido, ya haya llegado al nivel del arroz, lo vamos a bajar a fuego mínimo y lo vamos a dejar ahí durante unos 11 minutos. Esta es la segunda etapa de cocción de nuestro arroz, otros 11 minutos a fuego mínimo. Más tarde. Bien, ya pasaron nuestros 11 minutos, en los que el arroz dejamos a fuego mínimo, lo apagamos. Es importante no destapar para nada el arroz porque toda la presión y todo el vapor que pueda tener ahí se nos va a retirar. Así que queremos conservarlo porque todavía es un paso más, que se llama como cocción pasiva. Ya que apagamos, son 15 minutos que con ese mismo vapor y presión se va a terminar de cocer al punto. Porque si lo tapamos ahorita, quedaría un arroz al dente y no lo queremos. Así que lo vamos a dejar 15 minutos más. Mientras, en lo que reposa nuestro arroz, vamos a preparar el marinado. El marinado del arroz de sushi es muy importante porque sushi significa, su viene de la palabra vinagre y chi viene de la palabra mechi, del boclavo mechi que significa arroz. Así que podríamos decir que sushi es arroz a vinagrado. Miren, lo que vamos a preparar, esta es la firma de nuestro arroz. Vamos a ocupar un poco de vinagre de arroz que vamos a poner aquí. Las medidas que les voy a dar son para un kilo de arroz, 190 mililitros de vinagre de arroz, 50 mililitros de mirin, que es más que vino de arroz, endulzado y fermentado. Azúcar, 160 gramos y 40 de sal. Todo lo ponemos en un bol y lo vamos a mezclar muy bien. Miren, ya pasé nuestro reposo del arroz. Vamos a vaciarlo aquí en una charolita. Normalmente el arroz cuando se cose rinde el doble, así que si preparan una taza de arroz, tendrán dos tazas más o menos de resultado. Y inmediatamente aprovechando que esté caliente todavía, el arroz mantiene los poros abiertos. Así que lo que vamos a aprovechar es el momento para marinarlo y que absorba todo el sabor de nuestro preparado que hicimos ahorita. Miren, lo vamos a agregar en forma de hilo, poco a poco. Recuerden que el arroz debe quedar repartido todo el vinagre, lo que hicimos, pero no demasiado. Si queda muy húmedo, nuestro arroz no va a pegar y no queremos quitarle esa cualidad. Con eso es suficiente, simplemente vamos a repartirlo. La manada correcta es esta que le estoy haciendo yo. No hay que aplastar nuestro grano de arroz, simplemente lo que vamos a hacer es repartir nuestro marinado para que todo el arroz se impregne del sabor. Y listo, miren. Este es nuestro resultado. Bien, grande, blanco y brilloso. Así debe quedar un arroz de su leche. Solamente hay que esperar a que enfríe o ayudarnos con un abanico que enfríe un poco para poderlo usar. O sea, recuerden que el sushi se come normalmente a temperatura ambiente, no es mentira que se come frío o se come caliente. Así que simplemente que este arroz repose enfríe y estará listo para usar. Listo, ahora ya tienen todos los pasos para preparar en su propia casa. Un rico arroz de sushi. Ya estoy preparado de rollos, cualquier cosa que ustedes desean. Escríbanos en los comentarios si quieren que les traigamos más recetas así para preparar diferentes cosas. ¿Qué les interesaría saber? Cualquier cosa. Y pues sin nada más que decir, además les recordamos que nos sigan con nuestras redes sociales aquí en YouTube. Suscríbanse a un like, campanita. Y también síganos por Facebook y por Instagram como ChefR. Y nos vemos a la próxima.